Hola a todos, yo soy Lot y esto es Total... No, mentira. Lo importante, como no pedí permiso, voy a pedir perdón, chicos de TotalPartyWin, voy a utilizar sus imágenes Creative Commons para video reaccionar a su video. Para aquel que no lo conozca, TotalPartyWin es un canal de rol en el cual se habla bastante sobre teoría, sobre todo de D&D, pero bastante sobre teoría rolera también. Y uno de los tópicos que se tomó es este, el de personajes que no matan. O sea, personajes que sus jugadores están decidiendo que no sean asesinos, que sean personajes que han tomado la senda de Rulonic Engine, la senda de no matar. Si no conocen el canal de TotalPartyWin y están suscritos a mi canal, no sé qué carajo están haciendo, vayan y suscríbanse al canal de TotalPartyWin. Así como les pido, se suscriban a todos los canales de El Anillo de RolTube, que pronto pronto van a tener noticias. Somos así como un grupo de canales de YouTube que hablamos de rol, y que nos estamos armando para hacer movidas interesantes dentro de la plataforma. Habiendo dicho esto, vamos a video reaccionar a esto, a por qué, al final de este video, en el cual hablan de las mecánicas. Las mecánicas, cómo molestan, si se quiere, o cómo afectan a la voluntad de los jugadores cuando quieren que sus personajes no sean asesinos. El último aspecto que queríamos charlar eran las implicaciones en términos de sistema. ¿A qué nos referimos en este tema? Bueno, en términos de sistema hablamos de qué tan contemplado y presentado está dentro del mismo sistema de juegos. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de los sistemas de rol, la mayoría de los sistemas de rol, no se contempla esto. Esto es un gran agujero dentro de la mayoría de los juegos verdes. Yo recuerdo que el único sistema que a mí me parece avala esto, o contempla esto, es el sistema de la leyenda de los cinco anillos, en el cual vos tenés un pool de dados y eso de keep, o sea de guardar dados. Entonces vos tirabas, no sé, cinco dados de diez y te quedabas con los dados que vos querías. Y vos lo que querías hacer era el mayor daño, elegías los dados más grandes. Si vos lo que querías hacer era el menor daño, elegías los dados más chicos. Y si vos lo que querías hacer era el daño justo como para llegar al punto que vos querías, o sea, no querías matarlo, pero querías dejarlo en cero, vos podías seleccionar los dados con los cuales restabas los puntos de vida, no me acuerdo cómo llamaban ahora, los puntos de salud, justo como para que esa persona llegara al punto. ¿Esto qué hace? A nivel sistema es medio tosco, te tenés que poner a mirar los daditos y qué sé yo, pero a nivel narrativo está bueno porque está hablando de la habilidad del personaje, de la habilidad del que está esgrimiendo la katana para manejarla. O sea, el chabón tiene la capacidad de decidir cuán profundo clavar ese filo y eso no es un detalle menor. Si el sistema tiene reglas para tratar con el daño no letal o para tratar con reducir a un oponente de forma de no matarlo, digamos, no letal, entonces ya es más viable, es más fácil, al menos en términos de adjudicación y verosimilitud dentro del mismo sistema que se lleven a cabo este tipo de acciones de no matar, digamos, que sea más llevable el arquetipo narrativo el no mataré. Si por el contrario el sistema nunca contempla la posibilidad de que los personajes quieran o puedan reducir de manera no letal a los adversarios y ya primero entra en juego un tema de adjudicación del director, que si no hay reglas él tiene que adjudicar al director y si no es así tiene que poner una house rule en la mesa que diga bueno si en caso de que los personajes quieren reducir a alguien de manera no letal, estas son las reglas. Estas son las reglas que vamos a utilizar. Es importante que se sepa que acá los chicos ya están teniendo en cuenta algo, que es la voluntad del jugador. Están teniendo en cuenta que el jugador le está diciendo no, yo quiero que mi personaje no mate. Eso ya lo damos por sabido, entonces si damos por sabido esto, digamos como un límite, mi personaje no lo va a matar porque yo no quiero que lo mate, mi éxito, o sea el éxito de mi tirada, sería no matarlo porque el éxito de las tiradas no va en cuanto al golpe. Vos no estás tomando como objetivo golpear a la persona sino estás tomando como objetivo no lastimar. Eso es lo importante, eso es lo que no se ve en esto. Estamos diciendo que necesitamos poner una house rule para poder manejar todo lo del daño no letal. O sea, el personaje no está queriendo dañar, o si está queriendo dañar, está queriendo dañar hacia un punto. Esto tiene lógica hasta cierto puntito y me parece que ahí es donde está lo dulce de esta charla. Lo vamos a ver más adelante. Eso por un lado y por el otro está el tema de que el sistema tiene que reflejar justamente la dificultad, del cambio de dificultad entre combatir de manera letal y combatir de manera no letal. Porque está en el mismo combate, digamos, de igual a igual. El otro te quiere matar y vos lo enfrentás con la misma fuerza, vos también lo querés matar, que es si el otro te quiere matar pero vos solamente lo querés magullar o dejarlo, reducirlo. Ah, ok. Es más difícil para quien intenta reducirlo. Entiendo dónde va, va para el lado de la desventaja me imagino. Cuando la otra persona está intentando matar. ¿Cómo refleja eso, D20? D20 me parece que de los sistemas modernos, digamos. D20 no es moderno. Para nada. No solamente siempre han tenido esta posibilidad, sino que lo ejecuta de una manera simple. El D20 de quinta edición quizás sea el más moderno, pero como sistema no es un sistema moderno. Para nada, pero si lo quieren financiar. En el que, por ejemplo, las armas pierden efectividad cuando uno intenta atacar de manera no letal. Hacen menos daño. No solamente hacen menos daño. Las armas pierden efectividad porque vos no querés lastimarlo. Las armas están hechas para lastimar y por ende, si vos no las querés usar para lastimar, estás haciendo algo que no deberías hacer. Pero estamos contemplando el arma y no estamos completando el que elegirime. Yo creo que, si mi personaje es nivel 10 y es un guerrero, debe de saber cómo manejar el arma. Y no solamente golpear cosas, sino que ya debe tener una experiencia manejando su arma, ¿no? Es más difícil asestar un golpe que cause daño. En 3.5, 3.0 y, bueno, en cuarta edición también, porque no tenía todavía la mecánica de ventaja y desventaja, se imponía un penalizador a la tirada de ataque. En quinta edición se impone desventaja. O sea, uno ataca con desventaja cuando intenta reducir al objetivo sin matarlo. Esto, no sé si es así, ¿eh? Corríganme si me equivoco, pero me parece que esto es una hardware. Porque no creo o creo no haberlo leído yo, me puedo equivocar, ojo, avísenme en los comentarios si me equivoqué y pónganme, por favor, la página donde lo puedo encontrar, así lo busco. Pero creo, sinceramente, que no existe la regla de aplicar desventaja por no querer lastimar, ¿eh? Entonces, eso refleja intencional o intencionalmente justamente esta disparidad entre la facilidad de matar y la dificultad de reducir sin matar. En el sistema narrativo también está expresado esto en términos de daño contundente, es decir, el daño contundente precisamente se diferencia del letal o del agravado en... Claro. Entonces, puede reducirse un golpe dependiendo de mi fortaleza física. Entonces, el sistema narrativo también contempla esta posibilidad y existe esa diferencia de dificultad entre simplemente matar a alguien o reducirlo. Siempre va a convenir hacerle daño letal o agravado al adversario para que no pueda absorberlo. Y eso va en sintonía con el grado de oscuridad y crudeza que el mismo sistema propone. Ese es que, bueno, para toda la gente del mundo de tinieblas que siempre dicen que el sistema narrativo... Sí, sistema narrativo de Hugo de Blahn. El sistema narrativo posiblemente sea el sistema que maneja de manera más elegante la dificultad de reducir a alguien de manera no letal en comparación a otro sistema. Bueno, en el sistema de vampiro existe un daño... Existen distintos tipos de daño y depende del tipo de daño que vos estás haciendo es la implicación, si se quiere, a la resolución de la partida. En el caso de vampiro quinta edición es muy difícil morir, por lo menos en mi experiencia, es demasiado difícil morir, pero es muy fácil matar. Los humanos son muy blandos al respecto. Es interesante también que dentro de vampiro quinta edición se establece esto de la voluntad de los personajes en las primeras hojas del libro. Y eso creo que es un apartado que se debe de leer. En el caso de vampiro quinta edición. Estamos hablando de vampiro quinta edición. Me pareció... ¿siguieron alguna vez este camino? Ahora, después voy a buscar qué página es. No, asesinar los libros. Si todavía no están suscritos al canal pueden hacer clic acá abajo en el botón de suscribirse y recuerden hacer clic en la campanita para recibir una noticia. Bueno, como dicen ellos, vayan y suscríbanse al canal de TotalPartyWin, si no se suscribieron no sé qué es lo que están haciendo. Vamos a hablar un poquito entonces de cuál fue mi respuesta ante esto. Dije, yo creo que independientemente del sistema, la tirada de ataque debe ser resuelta en pos de la voluntad de los jugadores. Si el jugador tira declarando que no tiene la intención de matar y tiene un éxito, ese éxito es sobre lo que el jugador quiere que el personaje haga y no sobre el hecho en sí de lastimar. De otra manera, ya sea el máster o el sistema, están imponiendo su voluntad sobre la del jugador. Para eso, para mí, es importante, antes de cada resolución, entender la intención del jugador. Cuando uno pregunta, esa típica pregunta del turno de qué hace tu personaje o qué haces, cuando uno pregunta qué haces no se refiere solamente a la parte física, solamente a... A ver... No quiero que me contestes, voy y le pego. Quiero que me contestes cuál es tu intención, qué es lo que querés hacer en la tirada. En los sistemas binarios de éxito o no éxito, esto es importante que queden claros, porque ese éxito o no éxito va a ser éxito o no éxito de lo que vos querés hacer, no de lo que la jugada te dice. O sea, si vos querés rastrear, me tenés que decir qué es lo que estás buscando o hacia dónde querés ir. No me tenés que decir tiro o rastrear para ver qué encuentro. Si vos decís tiro o rastrear para ver qué encuentro, bueno, el máster te dará la pista que le parece a él que es acorde. Ahora, si vos estás mirando algo más específicamente, qué sé yo, miro los árboles para ver si existe alguna huella de que alguien haya habido por arriba de los árboles, el éxito va a ser sobre lo que vos estás mirando y si el éxito es muy grande, probablemente el máster diga, bueno, y además encontraste a la otra cosa porque es una pista que quizá va más acorde, quizá había que mirar el piso, vos miraste el árbol, pero igual te da la pista porque nota que en tu tirada de percepción, en tu tirada de supervivencia, tus sentidos están lo suficientemente abiertos como para notar estas cosas. Es interesante saber que el éxito de la tirada no es sobre lo que el personaje está haciendo, sino sobre la voluntad del jugador. Los chicos de Total Party One se han tomado el tiempo de contestarme. La voy a leer. Creo que estamos de acuerdo. Agregaría que si aquello que quiera hacer el jugador es difícil o específico, el director puede establecer una mayor dificultad de lo estándar. Eso no es reprochable. Bueno, para mí sí. Yo creo que lo que estás haciendo ahí es complicar las cosas al pedo. Es mi opinión, eh. Yo creo que ya de por sí la pelea, el hecho de que estén intercambiando golpes, establece que el personaje que está teniendo el arma la sabe manejar. Me decís, no, lo que pasa es que tu personaje no tiene la maestría con esa arma. Ok, listo. Si no tiene la maestría con esa arma, probablemente tenga un penalizador. O el arma le es inútil para hacer eso. Ok, listo, perfecto. Entonces, cuando digo para hacer eso, digo alguna cosa en particular, ¿no? No sé, estoy pegando con el humo de la espada en lugar de con la espada. Está bien, perfecto. Ahora, yo creo que, y estamos hablando de un personaje novato, le podemos poner este penalizador. Podemos decir, sí, lo que pasa es que vos sos muy nuevo y aplica. Sin embargo, mi director de juego, de y de segunda, decía que no cualquier personaje es nivel 1. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los personajes con los que vos te cruzabas no eran aventureros. ¿Sí? Es como en World of Warcraft, viste, que tenés un montón de aldeanitos, pero acá hay un héroe. Este es un héroe. Bueno, yo creo que esos son los personajes dentro de la partida, los personajes que tienen la pos del héroe. Con lo cual, también debe haber los monstruos, también debe haber los bichos, también debe haber otros héroes. Pero no cualquiera es nivel 1. También depende del setting, ¿no? También depende si vos querés que todos en el mundo sean aventureros. Que en D&D pasa mucho así, que todos son aventureros y no sabés nunca cuál es el nivel de la persona con la que te estás enfrentando. Sí, pero para mí, a mí me gusta pensar que no cualquiera son nivel 1 y que los personajes jugadores dentro de la campaña son los héroes. Lo que digo es que, si se pone esta dificultad, en primer lugar, debe ser medido con la temática. Y eso que me aclara, esto de que un personaje mate a alguien sin querer, para mí, para mí es la pifia. Para mí ahí estamos hablando de que el jugador impone su voluntad en que no quiere matar. El personaje no quiere matar a la otra persona. Entonces, si tiene un éxito o si saca un crítico, un 20, para mí logró hacer lo que quería hacer. Para mí ese personaje hizo el daño hasta donde lo sabía hacer. Si vos me sacaste un 20 quiere decir que tu arma la manejaste como nunca. Y el hecho de que hayas manejado el arma como nunca quiere decir que hiciste lo que vos querías hacer. Mecánicamente te dicen que si vos sacaste un 20 tenés que tirar el doble de daño, bien, perfecto. No, acá estamos hablando de la voluntad del personaje. Hay que tener herramientas como master como para decidir este tipo de cosas. Por ejemplo, si el personaje que está tirado en el piso, está herido y está agonizante, no va a pelear hasta su último punto de golpe. Probablemente se rinda antes. Probablemente se entrega a la justicia, ponele. Probablemente, no sé, que tome algún movimiento que haga que el personaje que acaba de sacar ese 20, que acaba de sacar el éxito de su vida sea el ganador de la partida. Porque es lo que acaba de hacer, acaba de ganar. Lo importante es eso, ganarle al monstruo, si se quiere. Sin embargo, si el personaje pifiara, o sea, si el personaje sacara un 1 y el jugador me estuviera diciendo no, pero yo no quiero que mi personaje lo mate, yo lo que haría ahí sería que lo mate. Y no solo que lo mate, sino que probablemente socialmente esto quede mal. No sé, tenga algún problema con algún justiciero. O que justo ese personaje tenía un hermano que era alguien que lo va a vengar. O algo por el estilo. Algo que implique, además, el daño psicológico de este personaje. Imaginate un Kenshin que no quería matar y de golpe mata. Porque pifió, porque se le escapó el arma, se le pasó. Eso es lo que pasa. Ese personaje queda herido, queda herido porque su voluntad fue vulnerada. Porque hizo algo que no quería hacer. Eso para mí es un fallo. Eso no es un éxito. Y dándole esta discusión a otros roleros, más o menos estuvieron de acuerdo conmigo. Porque uno se mueve en los círculos donde la gente le da la razón. Es así, todos lo hacemos. Por eso, si sos macrista, te comparten memes de macristas. Es así. Pero, en este círculo en el que pensamos todos más o menos igual, creemos que, básicamente, ese personaje, ese personaje que acaba de matar sin querer, ha fallado. Ha fallado en su voluntad. Su voluntad como jugador fue lo que falló. Es importante tener en cuenta la voluntad de los jugadores antes de cada tirada. Porque los fallos no son sobre lo que están haciendo, sino sobre la voluntad de los jugadores. Alguien me contó, o creo que lo vi en un video de YouTube, de un personaje que empujó a otro. Lo quiso empujar en chiste y tiró un dado. Y en esa tirada falló. Y lo que hizo con ese empujar a chiste fue que se cayera, que se golpeara la cabeza y que sangrara el personaje. O sea, no es que no lo empujó. La tirada tuvo éxito. Si se quiere, él hizo lo que quería hacer. Lo que pasa es que lo que quería hacer no era totalmente eso. Quedó mal visto por sus compañeros. Todos empezaron a tratarlo mal porque Chabón fue una especie de golpeador. Utiliza la violencia de esa manera. Me acuerdo que era una partida de Monster Heart o algo por el estilo. Entonces, el fallo no fue sobre lo que el personaje quería hacer. Ni tampoco fue sobre la tirada de dados, sino simplemente sobre la vista social. Y eso es muy interesante explorarlo. ¿Por qué? Porque si exploramos estas cosas, salimos del le pego o no le pego. Salimos de los resultados binarios y le damos a los personajes profundidad. Imagínate que lo mato. No lo quería matar. Y además hay alguien que lo va a vengar. Y además la justicia me viene a ver. Es una puerta abierta para un montón de quests más. O sea, salen más aventuras de esto. No terminó acá. No terminó acá. La muerte de este personaje no terminó acá. Lo mataste por un fallo. Fue un error. Fue un error haberlo matado. Y eso es lo que tenés que pagar. Eso es con lo que tenés que vivir. Por lo menos a mí esto es evidentemente una opinión y una video reacción sobre el video de los chicos. Y nada más. Pero bueno, por lo menos a mí me parece más interesante este punto de vista. Me gustaría saber si estás de acuerdo conmigo. Acordate de dejarme el comentario para ver si es eso. Acordate de darle like si es que te gustó el contenido. Y de suscribirte y todas esas cosas que dicen los youtubers. Y que me mandó un mail YouTube que me dijo que lo tengo que decir. Entonces bueno, yo lo digo. Habiendo dicho esto, creo que lo hemos dicho todo. Así que tú eres Batusai el destajador. Y te haces llamar Kenshin. Me cuentan que has matado a todo un ejército. Has matado seres queridos. Dicen que ya lo matas. Así que tira con desventaja. Quiero dejarlo has. Ángel. Se nos contó. Sí. P Lorenza. Tampoco tiene. YAN.